Valencia será esta semana la capital nacional de la gimnasia artística. El pabellón de la Fuente de San Luis acogerá durante estos días el Campeonato de España que por primera vez en un mismo evento en nuestro país aúna las modalidades masculinas y femeninas en las que 800 gimnastas comenzarán a competir a partir del jueves y que tendrá en las jornadas de sábado y domingo a la selección española casi al completo. Pero por si esto no fuera suficiente, la cita en Valencia incluye también por primera vez un Campeonato Nacional de Base donde cerca de 200 niños y niñas competirán en esta magnífica instalación y sobre los aparatos que fueron usados en los pasados Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Jamás en Europa se había montado un evento gimnástico de este nivel, tanto a nivel absoluto como de base. Sí, es el primer año que se organizan los campeonatos a nivel nacional de Inigim y Promogim y es un poco como la base de la gimnasia, empiezan las niñas pequeñas y se trabaja desde ahí. Luego ya las niñas que pueden ir evolucionando ya pasan a las categorías de niveles y de vía olímpica. Y aquí se reúnen clubes de toda España y en representación de Valencia estamos nosotras el gimball de femenina. Los entrenamientos de los más pequeños ya han arrancado en esta instalación municipal que citará también a 300 entrenadores y cerca de 40 jueces que contarán con la mejor tecnología para el desarrollo de la competición en cada uno de los aparatos a valorar. Un campeonato que ilusiona a todos, pero sobre todo a los gimnastas más jóvenes. Suelo. 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 A mí también, suelo. 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 Pues que tenemos muchas amigas y a veces hacemos juegos con ellas, relevos y nos lo pasamos muy bien. Y que hacemos muchas competiciones. Hasta el próximo domingo la mejor gimnasia de toda España se cita en Valencia, en un campeonato de España individual por clubes y autonomías, tanto masculino como femenino, y un campeonato nacional de base compitiendo sobre el mejor escenario posible. ¡Suscríbete al canal!